Buenas tardes a todos los que venís a la conferencia, soy comunidad. Vamos a hablar un poco de la gestión de proyectos de Coldplay, cómo podemos gestionar los proyectos o las aplicaciones de Haggai para nuestros clientes. Desde dentro de nosotros tenemos que tener que usar software extender, que es lo que normalmente es construir el tipo extender, se usa software, que es lo que hay extender, pero si queréis ahorrar o lo que sea, el coste que tiene, o preferís tenerlo todo en el mismo sitio y no obligarse, puede ver cómo se pase lo mismo o parecido en Google. Cuando empiezo un proyecto, normalmente se empieza y lo que se hace es hablar con el ambiente, porque antiguamente el ciclo de vida clásico de un software es el que está ahí. Primero se ponía los requisitos, se ponía lo que tenía que hacer el software, se diseñaba, se hacía la comunicación, se hacían las pruebas, se integraba, se gastaba la producción y después se operaba y se usaba. Esto que parece un grito y que todos los pasos se documentaban y estaban súper bien hechos, tiene un problema. Sobre todo en el mundo que estamos ya en el siglo XXI, desde el paso I hasta el paso VIII pasaba mucho tiempo. La gente se aburría, los equipos se desversaban. Esto hoy en día no funciona porque es demasiado tiempo, es demasiado pesado, demasiado grande. Y entonces hace falta una acción de proyecto más ágil. Aquí ha salido el desarrollo de software, que son métodos de ingeniería basados en desarrollo integrativo, en vez de hacer todo eso de una vez, se hace incremento pequeño. Cada vez que se hace un incremento el software funciona completamente, pero la mente funcional es la de la señal que viene al final. Siempre hay algo funcionando y se hace mucho más ágil y se hace mucho más rápido. Esa lista que hay también, que son todos los tipos de métodos de ágil de desarrollo software que hay. Los que están en negrita son los que se usan más, son los más monosos. Y aquí vamos a ver cómo usar el WordPress, el Canva y el Programación Extrema, porque el Programación Extrema es un método ágil de codificar. Cada uno tiene su uso y su uso, porque realmente no es para usar con todos los proyectos, sino para usar con un tipo de proyectos. Así como vivirá de un software que se desarrolla con una metodología ágil, que parezca más complejo y más fácil que el otro. Lo más importante del gráfico es que el cliente está en el centro. El cliente es una parte del equipo que desarrolla el software. Una de las que también se intenta con estas cosas es que el cliente esté más implicado que antes en el tipo psico de vida. Se hace una lista desprevisada de las tareas que hay que hacer, que el cliente valida. Se hace un análisis de las tareas, se hace mucho más corta y con mucha menos documentación que la vez que se hacía. En cada iteración, que es el cuadro gráfico que aparece en media, se hace lo mismo que se hacía antes en el ciclo clásico, pero más corto, con el primer tiempo. Y siempre, la línea se queda hacia arriba, sale un software utilizable. O sea, cada iteración que en Scrum suele ser 15 días. Cada 15 días hay un software o una web que es utilizable con las funcionalidades de escasez. En estos 15 días, acá vamos a poner el botón de Twitter, que cobro 300 euros. Dentro de los 15 días funciona el botón de Twitter. Eso es muy importante porque si no funciona, si tú pasas alguna iteración y no funciona, no estás haciendo desarrollo. Vamos a la de Scrum. Scrum es la metodología estrella, ahora la que además se usa. Tiene los roles clásicos del software que ha integrado el propietario, el gestor de proyectos, no sé qué cambios. Ahora está el Product Owner, que es el cliente. El Scrum Master, que es el antiguo gestor de proyectos, pero tiene otras funciones. El equipo de desarrollo. Y en Scrum hay que hacer una reunión diaria de 15 minutos con todo el equipo. Y hay que hacer en 15 minutos. Y cada persona del equipo tiene que contestar a tres preguntas. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué problemas tuviste? ¿Y qué vas a hacer ahora? Si sabes un problema, o tú te lo puedes solucionar. Después de esos 15 minutos todo el mundo sabe que estás haciendo todo lo demás. Y se ponen a trabajo. Después hay una reunión de planificación de Spring, que es la reunión donde se planifica en qué se va a hacer durante estos 15 días de trabajo que es un Spring. Una reunión al final de la revisión de Spring. Y para ver si se ha cumplido el objetivo de Spring o no. Esto es el trabajo de Spring. No sé si tiene un requisito porque ahora hay muchos proyectos que se presupuestan por Spring. Este proyecto te va a costar tres Spring. Y cada fin te lo cobro para tanto. Entonces te permite emitir una factura al final de cada fin. Entonces no tienes que poder terminar el proyecto para... Poco a poco. Esto en España no funciona porque la gente no paga cuando me pasa. Esto es para trabajar en el futuro. La gente no paga sobre la aplicación. ¿Qué software se usa para aquí? Uno de los más famosos es que se llama Pivot Tracks. Que tienen ahí la lista. La primera columna es la lista de tareas que hay que hacer. Y la segunda columna es las tres. Esas son las tres tareas que están en conclusión. Las que está el equipo trabajando ahora. Las segundas son las tareas que habrá que hacer en algún momento. Y la tercera lista es la lista de cosas que están pagadas, porque están creando algo, porque están creando algo. Software. Está muy bien, porque te mide la velocidad a la que vamos. Si vamos ahí, si vamos rápido. Lo mejor que tienes que hacer es un informe muy completo. Y puedes ver cómo el equipo está funcionando. Si hay algo que se puede arreglar. Lo que ya está. Lo que ya está. Otro... El software que habían terminado no está bien. Así que si alguien tiene una idea de un plugin, puede ser... Puede intentar hacerlo. Pero este sí. Este proyecto que se llamaba SCAM. Es un muy famoso. Fue el primer software que se hizo en Ruby on Rise. El equipo que lo desarrolló, que se llama 37signas. Creó Ruby on Rise para hacer estos proyectos. Para hacer este software. Es un teléfono muy sencillo. Sí, hay un libro famoso también. Que se hace un mes en el equipo de desarrollo. Que cuenta cómo lo hicieron. Y cómo... Le sale tan sencillo. Porque lo que hicieron es... Hacer una cuestión de requisitos. Y después se pusieron a borrar. Para hacer... Su idea era hacerlo. Lo que se hicieron. Hicieron todo lo que quería que hiciera el software. Y después intentaron simplificar más incluso. Solo tiene 4 o 5 pestañas. Y cada pestaña se cruza muy pequeña y... Pero funciona súper bien. Y en WordPress. La venga tiene una... La genial idea de hacer... Bueno. SCAM. Es gratis para un usuario. Pero si... Tienes más de usuario. Tienes un coste. Pero hay un plugin. En WordPress se llama... WP. Project Manager. Que es un plugin exacto. Pestaña por pestaña. Botón por botón. Título por título. De base camp. Gratis. Ya vamos a ver cómo funciona. Una vez que se... Se activa. Te aparece ahí un menú. Que pone al menú del proyecto. Con todos los proyectos. Tiene... Esas 4 pestañas. Actividad. Mensajes. Esta tarea. Y este archivo. Le voy a poner aquí... La referencia. ¿No? Lo pego. 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 Como bien. Porque puedes tener... La lista... Una... Instalada. Si estás haciendo una aplicación... Una web para un cliente. Si instalar este plugin... y tenéis aquí la lista de tareas que tenéis para hacer, para desarrollar la web o la actividad. El cliente y vosotros pueden estar viendo dentro de la misma instalación qué tareas están completadas, qué tareas no están completadas, qué queda para hacer, cómo van los scripts. Aquí hay una... no, aquí es toda la actividad que ha habido en el proyecto. Se puede ver que se ha hecho cada día, que es cuando están marcadas, cuando ha sido terminada la tarea. Son mensajes que he parecido, es parecido a que dos. Con toda la alimentación, tienen muchas más cosas. Puedes mandar mensajes, mensajes como correo electrónico, le llegan también al usuario como correo electrónico. Pero el objetivo es asignar a un hito de petos. O sea, si hay que llegar a un Scrum, envía 15, o hay una meta que es instalar tal cosa, puedes mandar mensajes referentes a ese hito. Si le doy aquí... Si le añade un nuevo mensaje que le mandó alguien, puede seguir este mensaje referente al hito. Y no es casi toda la roja. Y se le va a mandar a este usuario o a todos, o a lo que se dice. Entonces, pues, tenemos un misterio de todos los mensajes que pueden hacerlas con un hito. Ahí está la tarea, creo que es lo importante. Puedes hacer aquí la lista de tareas de cada cosa. Aparece un parito con si está completado o no, se puede editar. Se pueden comentar a cada tarea. Se pueden mover. De arriba y por abajo. Una cosa... Has dicho que este pobre esclavo va a secar no. No es exactamente así. Hay una eliminación que va a secar si este no. Y es mover las tareas del hito. Esta tarea yo no la puedo mover este hito. Va a secar sí. Se puede mover las tareas del hito. No es así. No es así. No es así. No es así. Se puede poner. No es así. No es así. Los he comentado. Esta tarea que viene a la casa de la boca va a 16 horas tarde o la concha estoy. No es así. No es así. Y aquí para acarre. Si la esta tarea es mi plomo, es un... o en un sprint, o en lo que sea, se puede ir viendo, con los clientes de software se puede gestionar el sprint. Pasamos a la cámara. ¿Qué problema tienes tú? Que hay una pequeña discusión ahora desde el equipo de desarrollo. Si habéis visto cómo funciona el zoom, que es una reunión diaria, una reunión después del sprint. Eso está muy bien con el equipo de desarrollo que lleva un producto, que te hace un solo proyecto. Si tienes 15 proyectos o 7 proyectos en la empresa, hacer reuniones juntos por cada proyecto y mezcla tareas puede ser un poco embarazos. Entonces Kanban, que es un poco más sencillo que Scrum, y que permite con más facilidad manejar varios proyectos a la vez. Kanban es una palabra japonesa por ahí, que se llama, que se queda en el campo de suelo, y simplemente es un tablero. Kanban ha inventado unos peyoto, unos ingenieros japoneses, y simplemente es un tablero con columna, que al principio cuando apareció, los ponían postis en columna, y cuando alguien se ha asignado a la tarjeta, lo pasé a que escondía su tarjetita y lo ponía en su columna. Entonces, en la oficina estaba barbero con los postis y visualmente se veía. Porque si estaba había muchas tarjetitas al principio y pocas al final, si estaba había muchas al final, ¿por qué no se ha llevado tanto? ¿Dónde están posicionadas las tarjetas? Se determina, claro, dónde están posicionadas las tarjetas. Se determina el trabajo en curso y cómo vamos. Es un típico Kanban. La primera columna es la petición de las tareas que hay que hacer. La segunda se seleccionan las tareas. La tercera es las tareas que están haciendo en este momento. Las que están allá en prueba y las que están terminando. Contra más hayan terminado, no. El software estrella que se usaba para llevar Karman sin más drello. También muy chulo, se parece un poco a mi amigo que está atrás. Y hay dos plugins en Wordpress para hacer cámaras. El primero y el que me gusta, se llama Campress. Como se ve ahí en estos retítulos. Pero es muy simple. Nada más que te permite escribir visualmente con postis. Y ya está, no tiene nada más. Y ya está, el otro que me ha sacado de pregunta que usamos mucho en nuestra agencia se llama Flow. ¿Qué te permite en la actividad asignar a una persona a cambiar de color y ser más cosas? Esta es la pista como vamos a ver. Vamos a ver en acción. Vamos a decir que el administrador de proyectos es gratis para trabajar en el backend, pero es premium para trabajar en el frontend, para bajar en el frontend backend, etc. Si queréis que esté todo esto en el frontend. Flowwork, si hay esta fonte, te monta este tablero, las tareas planeadas, las tareas de desarrollo. Podemos poner colores para el proyecto, porque si que cada color sea un proyecto, podemos llevar varios proyectos a la vez. Aquí podemos dar de alta una nueva tarea. Podemos ver por en cuanto tiempo vamos a tardar, cuantos vamos a tardar, cuantos vamos. El status, si está trabajándose, este es hecho, el color, el tipo autenticativo de queramos. Añadir vínculos y el base responsable. Estos son usuarios de la instalación de Córdoba. Observamos y lo podemos ver por aquí, lo pasamos a desarrollo. A mí me pasa mucho cuando tenemos gente nueva en el equipo, no sé qué, que lo pone. Ya hecha la tarea, teniente revisión. Teniente revisión. La revisa y la hecha la tarea. ¿Qué pasa con otra? La tarea. Se pasa mucho, un día está la tarea. ¿Está planeado? ¿Está planeado? ¿O finaliza? ¿Terminito? ¿Y así se usa acá? ¿Esto le da parante con su cuenta? Loose. ¿Qué pasa con la tarea? Loose. Loose. , loose. 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 con el último plugin. Estos dos plugins de campan y Scrum es para gestionar el equipo, pero si queréis gestionar vuestras tareas personales, eso también se puede hacer. GTD es una famosa metodología para llevar tareas personales. También se puede usar Google Worker con el proyecto anterior, no tengo tiempo de contarlo, pero se basa en crear cuatro listas de tareas. La lista de tareas de entrada, tareas que van llegando por teléfono, por email, por lo que sea. La lista de tareas que están haciendo, la lista de tareas que están esperando a alguien, y la lista de tareas de la realidad mundial. Esas cuatro listas de tareas se puede usar con el sector de proyectos que hemos visto antes, WP, Brain Manager. Se pueden poner ahí las cuatro listas y usar GTD desde dentro de la instalación de Google. Y por último, el otro plugin que es más curioso que uno ve es usar la técnica Pomodoro. La técnica Pomodoro también es otra técnica de productividad personal que consiste en que decide cuánto tiempo quieres trabajar en algo intensamente sin molestar ninguna, el tipo es 25 minutos, y tienes que trabajar bien super concentrado, 25 minutos o lo que sea, y después descansa 5 minutos. Y cada cuatro motor, cada cuatro o cinco minutos puedes descansar más tiempo. Después, hay un plugin que se llama Tomatopress, que pone en un widget de Wordpress, un reloj por los 25 minutos, le das que lo dejo y te cuento los 25 minutos, te pones todo ahí a trabajar, escribir tu post, y tengo 25 minutos para escribir tu post. Este está ahí, cuando termina la pista y ya sabes que tienes que descansar. Y hasta que hemos llegado, con la boca. Ya está, pregunta. Gracias. 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 La pregunta es que no la ha adaptado, así que no... Cortito. Yo lo tengo ya... Yo te voy a hacer una pregunta porque la verdad es que lo has dicho todo. Pero una cosa importante de tener en cuenta en el tema de las tareas es... Lo principal es hacerlas. Lo digo porque, muy chico, hemos probado mil formas, mil técnicas, pero lo importante es cuente a trabajar. Eso es lo más importante que hay. Y aquí ya que salga esa técnica, que alguien entre y no te dé los guantazos, sino que cuente a trabajar ya, hombre. Esa es la mejor técnica en el sistema, ¿no? Pero ten en cuenta que todo este tipo de métodos de tareas no es para saber qué tareas tiene. Porque mucha gente es que se estima que la gente humana solo es capaz de gestionar 8 o 9 tareas a la vez. Si tienes más de 8 o 9, normalmente todo el mundo tiene más de 8 o 9, se te olvida. Ya, cierto. Entonces hay que apuntarlo. Cada uno tiene una respuesta. Luego tengo que estar en la mía. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.